La Agencia de Cooperación Internacional de Japón y la empresa deportiva japonesa NITAKU entregaron una donación de material deportivo a la Federación de Tenis de Mesa, esto en el marco del programa de voluntarios japoneses y la gira Construyendo un Sueño de NITAKU, El Salvador. Exactamente estas giras que hemos venido realizando desde 2013, hemos educado alrededor de 9.000 jóvenes salvadoreños para el tema de tenis de mesa y para poder realizar esa gira hemos tenido la colaboración de una empresa japonesa que se llama NITAKU, comenzaron a donar las mesas de tenis y ahora este año hemos recibido pelotas, camisetas y varios implementos para poder realizar esas giras. El donativo de implementos deportivos de la empresa NITAKU tienen un monto de alrededor de 6.000 dólares. Representantes de la Federación de Tenis de Mesa consideran importante esta cooperación porque contribuye al impulso del deporte. No solamente este tipo de donaciones sino que todos los demás campos de colaboración que tiene Yaika y el pueblo japonés con nosotros es muy importante. Por ejemplo en este caso son materiales deportivos que servirán para ayudar a los atletas que no tienen acceso a este tipo de material, pero también hay que tomar en cuenta la colaboración de los voluntarios que vienen y entrenan a los niños pequeños, entrenan a la selección, lo cual nos ayuda a avanzar. Desde octubre del año 2018 el profesor Takahiro Hamaoka forma parte de los voluntarios japoneses en El Salvador y ve de manera positiva los avances en el deporte del tenis de mesa. Los voluntarios, los ex voluntarios estaban mucho tiempo, por eso creo que el jugador del tenis de mesa está fuerte poco a poco. Los materiales deportivos servirán para que niños y jóvenes de diferentes zonas del país puedan practicar la rama del tenis de mesa. Donativo lo que hace es descentralizar el deporte del tenis de mesa de la capital y empieza a multiplicarse los tenis mesistas en toda la región del país. Y se va conociendo lo que es el deporte y a la vez se van aumentando los tenis mesistas. El tenis de mesa no solamente aquí en San Salvador, sino en los municipios, en diferentes lugares, para poder ofrecer mejor oportunidad para los jóvenes salvadoreños. De esa manera la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, YICA y la Federación de Tenis de Mesa, reitera su compromiso en el fortalecimiento y promoción del tenis de mesa como herramienta para la construcción de paz. Gracias. Gracias.